1, 2, 3 1, 2, 3 Hacemos encarcelo, ¿vale? Porque ya todos niños igual en París que mi idea ¡Sabor! ¡Sabor, señor! ¡Sombrilla la cara ahora! Todo el tiempo riendo, ¿eh? ¡Vámonos! 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 ¡Están por el lado de la calle! A ver que yo, un rollo que a mí no sé Y el sitio, lo que siempre os digo Cuando entran los figurantes, te los ponemos por ellos Y nos juntamos un poquito más y nos metemos en escena ¿Vale? Yo no te limito las entradas ¿Vale? ¿Vale? Porque ya todos niños igual en París que mi idea ¿Vale? Pues yo no me vi ¡Vale! ¡Esta toda estudiante! ¡Un, dos, tres! ¡Vale! 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 ¡Vass vay! Que mi música no extiende de raza mi frentera ¡Canto a la libertad! ¡Varames! ¡Vale! Que mi vida vale igual ¡Que otra cualquiera! ¡Vale! ¡Vale el invento! ¡Vamón! Vámonos 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 El que se pone la mente Contra el dragón ha vuelto con esa shirigota canaria Ironía de aquí, la que me gusta a mí Y desde aquí la animamos pa' que se quede y nunca se vaya Shirigota de aquí, porque aquí me morí La shirigota puntera, pero una cosa tenía de sí Que Juan Carlos con la peluca, como yo le no te jodí Con la gente le cantaban así Y con flamenquita hablaban así Y también con los banteros, con este don nos vamos a miliqui Siempre canta de esta forma, aunque baña, bestia de miliqui Yo creo que su shirigota es tanto mal amor sin un sidi Si una noche eres cabrero y también yo te traigo mi canción de carnaval Es porque me has vuelto con tu forma de mirar Y si te digo te quiero, no lo vayas a dudar Porque los niños siempre dicen la verdad Yo me quedo aquí mejor Yo me quedo aquí mejor Hasta el comienzo del mercado Más alerto y deseado ¿Vale? Señores, el talento del futuro Y en esta corte no vamos a ser inteligente Y no malgastar Sino rápido Pero hasta que llegue el final Al final sí Pero ellos Maldireno Pero nosotros no ¿Vale? Que de bien tiene el medio ojo ¿Vale? ¿Vale? ¡Bravo! ¡Venga! ¡Exemplación! ¡Vale, vámonos! ¡Señores! ¡Sabor! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Que atrevenido al pari! ¡Por eso la muerte del té! ¡Mámonos! ¡Vale! ¡Oye, ¿también pasa aquí? ¡A Va! ¡Solito para así! ¡Vamos! ¡MAnda doce! Rembolo Muy tranquilos Sonrisa y sabor ¡Vamos! ¿Estamos ahí O qué? ¡Aiffs! ¡¿Ahora sí, señoras?! ¡Aguien! ¡Oу! ¡Dos! ¡Uuu! ¡Dos! ¡F300! Música La vida es como el andén de una estación Que marcará la dirección De los que suben a este tren llamado mundo La vida es tan capriciosa que te da una lesión A cambio de romper el corazón Y en la larga la te hace un humor Es la comida que se tira dentro de un contenedor Mientras que se va una vida porque el hambre le da Una aventura de amor, de ternura y de pasión Donde vibra más un móvil que la vive el corazón ¡Vamos, con prisa! Es una puesta de sol Donde nació mi canción ¿Quién dijo que la felicidad? Es ese sueño tan preciado Imposible de alcanzar Es porque no ha conocido El lado perdido que valga el destino Por poco que tenga siempre hay un camino ¿Quién dijo que la felicidad? ¿Quién dijo que la felicidad? Es imposible de alcanzar ¿Por qué no ha conocido este hermoso lugar? ¡Hasta la pierna! ¡Para, para, 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 para... Soy tan feliz con los poquitos que tengo Que dio los días grises, los pintos de cor Y que a parar a un lugar donde brilla las estrellas y el valor de la mitad Puede hacer sin ti pensable Para volver a empezar Y que Dios queda felicidad Es ese sueño tan preciado Imposible de alcanzar Es porque no ha conocido El lado perdido que guarda el destino Por poco que tenga siempre hay un camino Quien dijo que la felicidad Es imposible de alcanzar Es porque no ha conocido El destino Que no ha conocido este hermoso lugar Y elaczyns scars Paralala Quien dijo que la felicidad Y lo enhorso no ha conocido Todo son un lugar Paralala Paralala Por suerte nuestra felicidad No es imposible de alcanzar ¡Suscríbete al canal!